Ley número 1288 Ley de 27 de marzo de 2020. Janine Áñez Chávez Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley. La Asamblea Legislativa Plurinacional. Decreta. Artículo único. De conformidad con el numeral 13 del parágrafo i del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la transferencia, a título oneroso, de 24,24, lotes de terreno con una superficie total de 6.133,75 m2, m2, fraccionados de una superficie de 51.408,50 m2, m2, de propiedad de Gobierno Autónomo Municipal del Alto, ubicados en la urbanización Antofagasta, Manzano K, Distrito Municipal número 8, del municipio del Alto, provincia Murillo del Departamento de la Paz, registrado en las Oficinas de Derechos Reales de la Ciudad del Alto, bajo el folio real con matrícula computarizada número 2.01.4.01.0068565, a favor de los beneficiarios cuya nómina y datos técnicos se detallan en anexo que forma parte indivisible de la presente ley, de conformidad a la Ley Municipal número 549, promulgada el 31 de mayo de 2019 por el Gobierno Autónomo Municipal del Alto. remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 10 días del mes de marzo del año 2020. ZDO. Mónica Eva Copamurga, Simón Sergio Choqueciñani, Rosario Rodríguez Cuellar, Eliana Mercier Herrera, Sandra Cartagena López, Ney y Lenz Rosso. por tanto, la promulgó para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno de la Ciudad de la Paz, a los 27 días del mes de marzo del año 2020. ZDO. Jeanine Áñez Chávez, Yerco M. Núñez Negrete.